La imagen más esperada de los últimos días es sin duda la de Leo Messi con los colores del Inter de Miami. El argentino lleva tres días en su nueva ciudad pero hasta el momento todo ha sido hermetismo absoluto. Hemos podido ver a Messi haciendo su vida normal, incluso en la noche de ayer salió de compras junto a su familia. Imágenes que ha sorprendido sin duda, Messi haciendo su vida normal pero eso sí regalando una que otra foto. Imágenes de Messi por Miami hay varias, pero con colores del Inter de Miami todavía no se da. La imagen más cercana de lo que estamos esperando se ha dado esta mañana, donde Teixe Spor ha captado la llegada de Messi al entrenamiento con su nuevo club. Se dice que el contrato no se pudo firmar ayer por su extensión y que todavía no estaba redactado en su totalidad. Se espera que la firma se dé el día de hoy mientras Messi se estaría entrenando con el resto de sus compañeros. Messi fue captado en su llegada al predio del Inter de Miami saludando a la cámara y también se dio tiempo para regalar fotos y autógrafos a dos chicas que estaban esperándolo. La locura por Messi en Miami es diferente, se agotan sus camisetas, hay mucha expectativa por el argentino, pero puede vivir más tranquilo lejos de lo mediático. Así lo evidencia en las últimas imágenes. La estrella más esperada ya está en Miami. ¡Que me siga acá en la Florida!